Chicos de ese macho Música Baje a alguien con la voz a Vik Jajajaja Espero que se muere ese caudal Escuche que eras el sujeto Que pedo piche gente enfermo Ahora verga El violador El violador de mi barrio ¿Qué? Simón, ¿se van a casar? ¿Tú crees? Si no habrá streams de calidad aquí Pero qué tal bodas a lo desgraciado ¿Escuchaste esa voz de hombre? A ver, habla otra vez ¿Cuál voz de hombre, güey? Me prendes Yo tengo voz de pito Por eso me excitan las voces de hombre No, pero te juro que yo me escucho como con voz de niño No, hombre, es una voz de solta Ronca profunda De unos mínimo Minimo 22 centímetros ¿Con quién hablas? ¿Con seguidores? No, puro maños y depravado Siga al chicarca Confirmo ¡Ey! Tengo... Ah, sí Hay gente aquí ¡Jajaja! ¡Ros arriba! ¡Hora, verga! Ya tiraron los trastes por ahí ¿A quién le pegaron esos sartenazos? Ok, ahora sí ya Desde aquí hasta parida, tú Sí señor, claro que sí A torno a... No mames, güey Pues en una noche llegué a Diamante, güey Es que tú eres la mera pistola Pero yo no Yo soy un lastre ¿Vienes inspirado? Ah, perros Ya me dio miedo, güey ¡Qué caliche! Para que va que soy bueno Le voy a abrir el compartimiento ¡Ay! Ese compartimiento no, güey ¡Eso me prenda! Nada más porque no está la mano Se me hubieran metido un turbo Como vergaso Tienes todo tuyo ¿Qué buena gente soy yo? Me cae de marrón Sirvas y explota a Michi Ah, ya vas a empezar de mamón Ponte ese escudo ¿Quién va a empezar de mamón? ¿El pinche Michi? El Michi ¿Para qué empieces a tirar Los pedorros? Agarranlo Por mamón, güey Póngaselo chingado Ya, ponte en Indira ¿Está miré? Es más, dame el azul, güey ¡Dame el azul! ¡Ay! ¡Pinche chingado! ¡Ven acá, güey! ¡Tengo gente aquí! ¡Ven acá, güey! ¡Agarra todo el morado! Mira, pinche mamón Te ha hecho la chingada ¡Espínatelo! ¡No, agarranlo! Me voy a coger al Michi, güey A ver, a ver, a ver, ya ¡No! Ya, vay Todavía no lo agarro Mira, vente pa' acá, pinche crey Te voy a dejar pelona Se va a dejar bien Agarra el morado, mamón Es más, te voy a subir a morado el pinche este A su rosa, güey Ya lo agarré, güey, ya lo agarré ¡Uff! ¡Uf! ¡Uf! ¡Garré el morado! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Ay, qué chingadines! ¡Ay! ¡Ya no pude ya! ¡Muerte! ¡Canción chingada! Ahorita que megan de tus balaciones por andar aquí De gracia Sí Ahora, a círculo, a círculo ¡Hijos! ¡Vo a ver, me caí! ¿Quién se escuchó eso o aquí? ¿Qué cosa? ¿Ora güey? No, ya valió verga. No, ya fue. Los carros de la calle. Un automóvil 300. ¿Qué? Vamos, 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 y el Michi explosivo. Uno está allá y otro está acá. Mira, vamos por atrás, por donde le gusta el Michi. ¿Qué? ¿Has necesitado o hasta el que no sabe? ¿Cómo que no? Por un rato no sé quién era. Cuidado que me pongo a llorar si no me llevan a la casa de mis jefes. ¿Entiendes? Soy tóxico. ¡Ay, cabrón! ¡Madre frente, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién aventó esas granadas? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Rotó el escudo, rotó el escudo! Acá, de este lado Quemando a uno, allá Uno con el escudo roto 110, está rotísimo, ayúdenme Aquí Adentro Ah, por detrás me dieron Todo Están diciendo Que te vayas Se pasó Vete ¿Qué fue eso? ¿Hicieron funcita? No ¿Por qué no me avise Que hay vacío? Dije, usa el vacío No que te aventas al vacío Pequeño error Loco, vete cualquiera